Una gran fiesta patriótica y democrática se vivió en el sur del lago, con las postulaciones de los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela rumbo a las parlamentarias. Más de 120 unidades de batalla Hugo Chávez surlaguenses, de manera cívica, se congregaron en asamblea en los diferentes centros de postulación y donde la participación de la militancia tuvo un gran significado protagónico, postulando a quien será el representante de la próxima contienda electoral y donde el soberano elegirá a quien se medirá en las elecciones para diputado o diputada a la Asamblea Nacional. En la entidad colonesa, 52 VCHs participaron cívicamente. La actividad llevada a cabo a nivel nacional contó con el siguiente mecanismo. Cada jefe o jefa de VCH del PSUV convocó a las y los miembros de la misma a una asamblea para postular candidatas y candidatos, de los cuales se escogieron cuatro con mayor votación. Los seleccionados en cada VCH fueron dos hombres y dos mujeres y dentro de cada sexo debe considerarse dos grupos etéreos. De esta manera, finalmente quedaron seleccionados dos hombres y dos mujeres, cada par con edades comprendidas entre 21 y 30 años y entre 30 años o más. Posteriormente, se evaluaron las elecciones hechas por cada VCH dentro de cada circunscripción para escoger a los 12, 6 hombres y 6 mujeres que hayan obtenido la mayor votación. Estos 12 compatriotas serán los aspirantes que irán en el tarjetón para las primarias del PSUV a realizarse el 28 de junio del presente año. En esta fecha, la militancia votará por tantos números de candidato como número de diputadas o diputados se elijan en la circunscripción en cuestión, ya que él o los ganadores competirán en el circuito en las elecciones parlamentarias a realizarse en el último cuatrimestre del 2015.